Hola, soy Ulissa Díaz-Canseco, tengo 27 años y soy deportista olímpica de la disciplina de taekwondo. Empecé a la edad de 6 años cuando en el colegio me dieron dos actividades para elegir como extra. Así que tenía que elegir entre ballet y taekwondo. Y en ese entonces yo era una niña muy traviesa, muy movida y quería acción. Así que elegí la disciplina de taekwondo. El taekwondo es un arte marcial coreano en el que se utiliza un aproximado de 70%-80% de técnicas de pie y el resto en técnicas de mano. Hay distintas modalidades como la danza y en lo que yo me dedico que es el combate. Como primer objetivo tenía llegar a la selección, así que postulé al selectivo juvenil, aún siendo infantil. Y me fue muy bien, logré vencer a todas las chicas y por primera vez hice la selección en el 2003. Recuerdo que en el 2005, cuando tenía 15 años, llegué al primer Panamericano juvenil en Aruba, donde me coroné campeona. Así que a partir de ahí se me vino el sueño olímpico y me propuse en que debía hacer de todo y luchar hasta el final para poder lograrlo. Mi clasificación a los Juegos Olímpicos fue en el Campeonato Panamericano Clasificatorio en el mes de marzo de este año, donde conseguí el primer puesto en mi categoría, donde solamente habían dos cupos para poder llegar a Río. Para mí fue un sueño logrado con mucha alegría porque lo venía persiguiendo muchos años. De inmediato, al llegar a la zona de calentamiento, llamé a mis padres vía Skype. Y era increíble porque no podíamos hablar ni por mi lado ni por el lado de mi familia. Estaban gritando, mi mamá llorando. Creo que lo que conseguí fue gracias a ellos. Quedé séptima en estos Juegos Olímpicos, después de competir con la campeona del mundo en Corea y con la otra campeona del mundo de Tailandia. Me voy contenta porque sé que el trabajo va dando resultado. Esto es un proceso muy largo y ahora es empezar nuevamente a hacer un nuevo ciclo olímpico. En lo que respecta al trabajo físico, muchas veces tengo que ir al gimnasio. En parte mi planificación es dos veces por semana. Ahora realizo el trabajo, lo que es cardio, lo que es la preparación de musculación o la priometría, dependiendo lo que necesite en ese momento. Ahora que estoy en Lima, pues tengo el auspicio de Bodytech, que son los que me han dado las instalaciones para cubrir toda esa planificación que tengo de mi entrenador en España. Siempre he querido ser la mejor en lo que realizo y en este deporte no fue distinto. Lo he sabido ver como un aprendizaje para poder lograr lo más grande que quiero y ser mejor persona, ser mejor deportista y ayudar a la gente a que también sepan que todo es posible. Chicas, anímense a dar el primer paso, a practicar deporte, a encontrar esa disciplina que les apasione, porque verán cómo les cambia la vida. Trácense metas y sobre todo luchen por conseguirlas. Chicas, anímense a dar el primer paso.